Gracias, compañeros, por confiarme en mi persona, por confiarme en mi persona. Dicimos solamente, contentos por tener una norma. Y aquí estoy, presente a madre. Gracias, gracias. ¡El compromiso! ¡A la ley! ¡Y arriba! ¡Riva! ¡Y lo llamamos! ¡Y nos vamos a llorar! ¡Y nos vamos a llorar! ¡No te equivocas! ¡Si habéis de risa en la vaina, yo sé cuánto! ¡Y arriba, arriba! ¡Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¡Salud, salud! ¡Para la mente en mi semana! ¡Y eso es! ¡Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¡Para la mente en mi semana! ¡Con esta chica yo no tengo nada! ¡No tengo nada, nada ha pasado! ¡Con esta chica yo no tengo nada! ¡No tengo nada, nada ha pasado! ¡Señoras y señores, ahí está! ¡En la cochina competencia! ¡Oye, chiquilla, chiquilla! ¡La cochina competencia, chiquilla! ¡Oye, chiquilla! ¡Ese debe morir! ¡En la cochina competencia! ¡Venita, querida, venita! ¡Oye, chiquilla! ¡Se nos golpean que aquí y no a santa! ¡Se nos golpean que aquí y no a santa! ¡Aaah! ¡Príncipe! 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 ¡Príncipe, reino que ya está borracho! ¡Con dos mujeres! ¡Con una basura! ¡Con una basura! ¡Con una basura! ¡Nunca llegamos un día! ¡Con una basura! ¡Con una basura! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¡Oye, lo que te van a meter en la cena! ¡Oye, chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¡Oye, lo que te van a meter en la cena! ¡Con una señora, yo no tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No me va a pasar! ¡Con una señora, yo no tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Nada ha pasado! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se va Juancho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienes aquí en Texas Marino! ¡Vamos a poner el ronco! ¡Uy, siguiente leamas cantando! ¡Ese luna, luna, luna es el 17! ¡Ela Pikantería! ¡Gusto Pikante! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se sopa! A la cantina, sí, sí. Con dos mujeres, con dos mujeres, ya conseguiendo su belleza. ¿Qué pasa, Príncipe? Príncipe, al escenario rapidito. Gracias a Dios, somos Luz, Producciones. Gracias a Dios que está con nosotros, luchosamente, compartimos el ranking. Hoy podemos salir de los amistades. Un saludo para Perencita, Payoliza, Quispe, para el tío de la Coloma y a mi paredes. ¿Dónde están las chicas? Dices, ¿dónde están las chicas solteras que levantan la mano? ¡Hay solteras o no hay solteras! ¡Vamos a ver! Vamos a ver, ¿hay solteras o no? A ver, ¿cuántas solteras? Allá, solamente dos solas para mí. Ah, no, ¿hay solteras? ¡Sí, sí, sí! Pero cuidado, estoy engañando, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ojalá que sean solteras de segunda mano, por favor. ¡Ahí se está mandando! ¡Listos! ¡Mala mujer! ¡Aquí ya está! Yo quería impedir la bola, pero llegué muy tarde. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Como nuestros hijos, oigan por el abandono. ¡Mala mujer! ¡Mala! ¡Mira cómo anda la tejita! ¿Dónde está Chicho? ¿Dónde está tejito? Por el mijito. De lo que quién sospechas. Por el mijito comanda todo piranía. ¡Ahí está! ¡Mala mujer! ¡Mala! ¡Abusiva! ¡Mala! 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 Me dices que pronto te cansarás con el hambre que cruzó y ahora te pides a ese hambre, te pides a los héroes. Y arriba de los brazos, mil ciudades, oigan los santos, oigan los santos, oigan los santos. Y arriba, y arriba, y arriba, y ahí vas el resto. Y ahí vas el resto, mil ciudades. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Oigan y más, ¿qué pasó? Oigan y más, ¿qué pasó? ¿Quieres ustedes? Sí, eso. Estoy feliz. ¡Casa! ¡Quieres un vasito virgen! ¡Por favor, vasito virgen! ¡Un vasito virgen, por favor! ¡Un vasito virgen, por favor! ¡Un vasito virgen! ¡Vayan, vayan! ¡Trabajamos los novios! ¡Quiero decirnos a los novios! ¡Soros tierra! ¡Pero a ti! ¡En el viento! ¡En el viento, hermano! ¡En el viento! ¡Y en los últimos temas! ¡Dive la verdad! ¡Ya viene la verdad! ¡Dive la verdad! ¡Ya viene! ¡Se nos permite la autoconocación, por favor! ¡Para que no digan que el príncipe de uno se agarra! ¡No! ¡Queremos tres! ¡Eso! ¡Gol a la liga! ¡Quieres un vasito virgen! ¡Un vasito virgen, por favor! ¡Atención, servicios! ¡Un vasito virgen! ¡Un vasito virgen, por favor! ¡Listo! ¡Oh! ¡Si el vecino no lo quiso sufrir, ¡Pero a ti! ¡Y en el viento no es el cielo! ¡Soros tierra! ¡No! 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 ¡4 ¡5 8 8 1 3 ¡Amajito! 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 ¡Y anda! ¡Y abenita! ¡Y abenita, príncipe querido! ¡Los bailamos! ¡Y eso! ¡Dios mes! ¡Ada a mí! ¡Y en Riva! ¡Los vecinos casados! ¡Arriba los brazos, señores! ¡Avina a Riva! ¡Amajito! ¡Y ahora! ¡Díselo! ¡Si tú me quieres, como yo te quiero! ¡Si tú me llamo! ¡Como yo te llamo! ¡Amajito! ¡Tenés, no te visita hasta la muerte! ¡Ada a mí, nao! ¡Para así, para nada! ¡Aquí, no te visita! ¡Para así, para nada! ¡Fío, fío, fío! ¡Fío! ¡Si tú me quieres, como yo te quiero! ¡Como yo te llamo! ¡Tenés, no te visita hasta la muerte! ¡Ada a mí, naa! ¡aponocen, para nada! ¡Para así, para nada! ¡Para eso, m statuá! ¡Salud! ¡Salud a David! ¡Salud a David! lo que Dios une el hombre que nunca lo sepa salvo a la vida olviden agarrarlo juntos o así los rosales eso y afuera el abrazo listo antes de que me vaya quiero hacerle recordar Rihwan analista recuerdas aquellos tiempos cuando tenías 15 años eres la primera eras pura eras virgen él tenía 18 años ya no importa pero yo me recuerdo que si salió sangre y tú dijiste amos no me has hecho con todos mis palcos también no importa eso pero recuérdate el primer beso que se dieron ese beso con lengua vamos a ver en la boca ahí está listo como decimos beso bonito como la primera vez con todo lengua así si de cuando te demorabas media hora ahora ya ya vamos a ver atención a ver queremos hacer beso todos decimos beso 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 bes Atención, la historia de Príncipe Mejollino llega borracho a su casa Mira, mira, te voy a contar mi historia ¿Qué tal la historia de Príncipe Mejollino, señores? Cuando Príncipe Mejollino llega borracho a su casa Pero yo no quiero que viva esa vida Yo vivo quien me separa de mi esposa Y yo no quiero Ah, es músico también, ¿no? Ah, tienes vida, mira, mira, está bien encima ¿Qué? ¿Qué toca, Jorneta? Ah, ya que hubiera pensado que era correntero Listo Vamos, chicos Esta es la historia Cuando Príncipe Mejollino Cuando Príncipe Mejollino llega borracho a su casa Voy a ver a mis hijos, carajo ¿Señan papel o no? Esta es la historia de Príncipe Mejollino Voy a ver a mis hijos, carajo Ojalá que esta mujer esté en la casa Ojalá que esta mujer esté en la casa Ojalá que esta mujer Ojalá que esta mujer No, 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 se le estoy en la piscina, loco Esta jugona no está, pero voy a probar, para que sea La última vez se puede ver carajo del largo con la otra Por favor... ¿Quién es? Ahí está mi chona, carajo ¿Y ahora, carajo? ¿Y ahora, Cucu? ¿Está tocando las puertas? ¿Por qué no me vea el carajo? ¿Ah? ¿Cucu? ¿Es por timbre? ¿Timbbre, carajo? Hay timbre, pero yo me trago la luz Me trago el carajo ¿Y la piensa que está haciendo choclón de mierda? ¿Choclón? Claro ¿Por qué choclón? ¿Tienes tu puertas? Dime, carajo ¿Están mis hijos o no? ¿Ahora sí te pones que tienes hijos choclón de mierda? ¿Ya? ¿Están mis hijos o no? Sí, pero has contado plata ¿Ya tengo plata? ¿Ya? ¿Están mis hijos o no? Claro, sí que están ahí adentro fumando ¿Con quién? ¿Con su papá? ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Gracias, Gusto! ¡Gracias, carajo! ¿Qué canción? ¡Gracias, Chacha! ¡Gracias, Chacha! ¡Gracias, chacha! ¡Gracias, chacha! ¡Gracias, chacha! ¡Gracias, chacha! ¡Atención, cabrita cerveza! ¿Uña cabrita cerveza de los novios? ¡Atención, una cara de cerveza! ¡Eso! ¡Toma mi pañal! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ya, 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 en la estancia. Vivirosa Week. Vivirosa Week. Valentas Vallo. ¡Gracias! 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 ¡He se les empezó! Desde... Canta a los adultos, de punta a punta, por todo el Perú, en aquí, lo original, la autística, Lucero del Valle, para que los voces y los dosis los disfrutes, dice... ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! Vamos a recibir este nuevo original de la auténtica y original, Lucero Bernardo Brancé. Muy buenas noches familia bonita de Cujura. Y yo quiero ver dónde están las mujeres. Arriba la mano las chicas, las chicas vírgenes, así como yo guardan las vírgenes. Porque yo soy la única vírgencia, cerradita por si acaso. Y donde están los varones fieles. Arriba la mano los varones fieles. Un saludo para todos ellos, pero hoy día no han venido de salir en su casa. Para los mayores entonces. Hoy presente Lucero del Valle y Orquista, inconfundible, síbanos de formular. Como dice, y Lucero, Lucero del Valle tras todos ustedes. Y ahora dice, con sabor, para todo el gusto, para toda el Perú. Y ahora sí vamos a calentar un poquito el cielo. Vamos a como hagas maestro, lo matamos el que no baila antes porque lo tiene chiquito. Claro. Tu billetera y tu corazón, diciendo. Vamos maestro. ¡Vamos ahí! Y después, Lucero del Valle y Orquista! ¡Vamos ahí! Ni por si te pago en el océano, sé que me siento un día. ¡Vamos! Y cuando te pago en el océano, ese no me daño, no te pago en el océano. ¡Vamos! Y cuando te pago en el océano, sé que me siento un día. ¡Vamos! Y cuando te pago en el océano, se sienta un día. ¡Gracias! 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 ¡Riguard! ¡Vamos a venir! ¿Dónde está Riguard? Se cansaron. Yo sé dónde está Riguard. Yo estoy dirigida también. ¿Dónde está Riguard? ¿Dónde está Riguard? ¿Dónde está Riguard? ¿Dónde está Riguard? Y su amor. Ahí está con el chito, con la manchita. Que suma acá al escenario. Por ahí de misa. ¡Bravo! Gente de Puno o Juliana, creo ¿no? ¿La gente de Saborello Hicho? ¡Puno! ¡Puno! Ahí está. ¡Ya está con los recién casados! Ahí está. ¡Los recién casados! Yo quiero ver dónde está la mancha de los recién casados, por favor. Vamos a venir tres, tres unas con los recién casados. ¡Papá, otro día, Juan Nudas! ¡Oye! ¡Ven y vamos a la sienta, ¿sabes? ¡Vivir! 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 ¡Y que vive el amor, que rinde el amor! ¡Oye! ¡Anaví! ¡Arriba! ¡Caramba! ¡Es un amor y un café que esté con ustedes! ¡Claro! ¡Ahora sí, por favor! ¡Votra el café con el mundo! ¡Escúchate, vida, amiguita! ¡Viva, vida! ¡Si la besa, mi madrecita! ¡Espera, papá! ¡Eso es otro bolito ya! ¡Ahora sí, voy a bailar bailas con ustedes! ¡Claro, maestro! ¡Escúcha, querida, amiguita! ¡Si la besa, mi madrecita! ¡Mamitito, que estoy sufriendo! ¡Viva! ¡Y de que soy feliz! ¡Vamos, de fin será! ¡Vivir! ¡Señoras y señores! ¡Lucino! ¡Lucino el maestro! ¡Viva, 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 maestro! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué sabor! Señoras y señores ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, por favor no quiero que se bajen una fotito antes porque se viene tu pedido nos vamos directamente hasta la ciudad de los vientos, Juliaca a todo el sur de Perú le vamos a cantar ¿Quién te ha dicho que me quieras siendo guagua todavía? ¡Ay, Dios! Acá son para que me quieras que puse puñal en el pecho O sea, Ríguer es en Matacunas ¡No, no, no! ¡Oye, Ríguer! ¿Dónde estamos, por favor? La madrina inmensa, ¿dónde está? ¡Che, es el Matacunas! Se hace un llamado a la señora Inés, por favor Mamá Inés, ¿dónde estás? Mamá Inés Su pareja El maestro de ceremonia ¡Claro! Queremos indicar Mamá Inés, ¿dónde estás? Después, aunque sea, lo volvemos a cantar ¡Vamos, maestro! Vamos a ir ¿Qué? ¿Quién te ha dicho que me quieres? Lucero Siendo guagua todavía Dime, papi, ¿dónde? Me ha dicho si le podría prestar el sapso a Ríguer ¿Para qué? Para que le puedas tocar así como lo toca su mujer Hoy día solamente tiene que tocar a Ananicio ¿No? ¿Sí o no, Anita? ¡Claro! ¿Quién se ha creído? Vamos, maestro ¿Dónde está Mario? Soy yo, por favor Vamos ahí Un abuelito Un abuelito que ya quiere ir a la casa Un abuelito, por favor ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Vamos a disculparme Ay, Dios, Mario Vamos, vamos, maestro Vamos ahí Señoras y señores Aquí está en el escenario Lucero Lucero del Valle Para los primeros ¡Vamos, здena Escelleros Consci漂亮 ¡Hazle tú Lo primero en primero��sch! ¡Claro! ¡Cuando quieras, maestro! Esto es Lucero del Valle Para todo el Perú Para todo el Cusco Para todos los grandes amigos De la provincia de Ampa ¡Granda! ¡Cuando quieras, maestro! ¡Díselo! Y lo cantamos hasta que escuche el simbolete aquí. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Centro de Cremos, Perrezo ya! ¡Viva, Jordi! ¡Esa, Anahí! ¡Viva, Anahí! ¡Viva, Anahí! ¡Vamos! ¡G должен! ¡Esa, mejor! ¡Y el pasito de Noticia! ¡Va a la mañana! ¡Ese pasito, tres, verso! ¡Nunz! ¡És, hey! ¡Bien para! ¡Vamos! 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 ¡Nuvares! ¡Salud! ¡Cuspo! ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Vamos! 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 ¡Los! 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 ¡Hoy! ¡Salud! ¡Salud! ¡Debes olvidarte corazón! ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡Ahora me devuelve a ser malo! ¡O sea, ahora que tengo que tomar! ¡Porque está mal! ¡Ahora le voy a apelar al otro! ¡Seguérraselo! ¡Vamos a tenerlo para estar aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora te va a pedir nada con que yo son! ¡Y en una noche que te llena! ¡Y en esta noche que te dê loco! ¡ıyoruz! ¡ meetigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Nas piernas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Los amigos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Está así! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Hay palmas? ¿No hay palmas? ¡Muérdame la palma! ¡Escienda la palma! ¿Por qué hay que bajarles? Claro, señoras y señores, para los grandes amigos, para Riva, y a David, ¿dónde está Riva? Atención a una cajita de certeza desde el año, tenemos indicados de nuevo que entran a la punta directiva del paso de leche. ¡Vamos a la gente, 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 a la gente. Y que siempre estemos amparados por la bendición de nuestro Padre Eterno. Felicidades a los amigos que están presentes aquí, con mucho cariño, les cantamos, saludos, buenos cariños. Muchas ayudas por favor, lo tengamos todos, vamos a ver el salón. ¡Gracias por ver el video! 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 A ver, por favor, alguien que tenga plantado una voz y le puede prensar al animador, porque eso es descuento, pato. Señorita, señorita, por favor, alguien que tenga plantado una voz y le puede prensar al animador, porque eso es descuento, pato, 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 pato. Señorita, señorita, por favor, alguien que tenga plantado una voz y le puede prensar al animador, porque eso es descuento, pato, 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 pato. Señorita, por favor, alguien que tenga plantado una voz y le puede prensar al animador, porque eso es descuento, pato, 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 pato. ¡Gracias! 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 Oye, ¿dónde están exhraleis mis querido príncipe? Papapita, ¿estás tomando o no estás tomando? Se dice que la mujer borracha pierde la picarracha Pero como nosotros tenemos 5 cucarachas, unito vamos a comer hoy día, si o no. Traeme una botella, por favor, le traigas esto. Un saludo para el amor de su vida, de ella, para la reina, con querido, para los locales de Perú, y yo soy solterita, muchacha huancaí, no pido a nadie, a mí no me falta dinero, porque plata y hombres, nunca me ha faltado, no, mamá, eso lo cantamos, yo soy solterita, maestro. Un saludo para que yo era tan cerca, a la brinda cruz, con el morio de la iglesia, y a la madre de la cuera, que me ha faltado, que se me dijo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Luz y Sopra! 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 ¡Ay! ¡Buena, no la tarde! Y ahora, los tantos gallegos, originalidad, trayectoria en todos los años transcurridos. Hoy, es una verdad, el aplodio de Ríos. ¡Luz y Sopra! 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 ¡Luz y Sopra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, eso está siendo! ¡Sí, eso está siendo! ¡Sí! Jumicaba Jumicaba Lento, que lindo, que lindo, que lindo por ahí que arriba felicidades bendiciones papá bendiciones bendiciones que tengan más hijos hagan más hijos vean pues la obra como como conejos para arriba y en a mí que vive el amor que se vive su propio monjo que esta noche lo hacen van a romper el telecove esta noche y esta noche lo pueden a quienes pobres con a todos ustedes Hueso Dixie Vivo Dixie Vivo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!